qué tal cracks hoy les traigo un nuevo vídeo se trata de la plantilla de la selección de portugal con sus kits y logo más monedas infinitas nos vemos hasta el próximo vídeo chao y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!